Ya lo resolvimos, Tomás. Esta es la cantidad que te vamos a cobrar por la salida al mar. Ella te gusta, ¿verdad? Oye, 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 oye. No tengo ni la menor idea. Y este no es momento para discutir las estupideces que dice tu novio. Ex novio, mamá. Pero no te preocupes, ya estoy acostumbrada que nunca es el momento para mí.